Hay unos días Hay unos días muy bonitos que sonrían en la vida Si sean pocos, pero son pa' celebrar Son de esos días que no quisiera terminen Porque si terminan, tal vez ya no volverán Pero otros días como hoy, solo dan ganas De tomarse una copa de licor Para calmar este dolor que hay en mi alma Y de tristeza dan ganas de llorar, llorar Ay cantinero, sírvame otro Porque hoy yo vengo a emborracharme de dolor Mi cantinero, sírvase uno Y me acompañan esta pena, por favor Hay unos días muy bonitos que dan ganas de gozarla De luchar la siesta dura y de triunfar Son de esos días que la risa no se acaba Con amigos y familia son para celebrar Pero otros días como hoy, solo dan ganas De tomarse una copa de licor Para calmar este dolor que hay en mi alma Y de tristeza dan ganas de llorar, llorar Ay cantinero, sírvame otro Porque hoy yo vengo a emborracharme este dolor Mi cantinero, sírvase uno Y me acompañan esta pena, por favor Así es la vida, a veces ríe Pero otras veces, nos hacen llorar Ay 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 Gracias por ver el video.